Música Las principales actividades que llevaríamos a cabo con el proyecto de la red de activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos Tiene que ver primero con la convocatoria a diferentes activistas y defensores de derechos humanos Luego con su capacitación en temas importantes para la defensa de los derechos humanos Que tienen que ver con el contexto actual de criminalización por el ejército de derechos Como temas básicos de que son los derechos humanos Hasta temas más específicos como el manejo de su seguridad personal También el manejo de ciberherramientas Y luego de la capacitación apoyamos en lo que es la conformación de la red Que es el cuerpo de trabajo a través de los cuales ellos van a llevar a cabo Su trabajo articulado por la defensa de los derechos humanos Como organización ya hemos podido observar el éxito y la importancia que tiene la capacitación Y la formación de activistas en derechos humanos Y fortalecerlos a través del trabajo conjunto con una red En especial porque este tipo de capacitaciones no llega por lo general al interior del país Fuera de Caracas y es tan necesaria y tan valorable el tenerla para los defensores de derechos humanos Y por otra parte, por supuesto con el fortalecimiento de la red La capacitación de los defensores y el establecimiento de herramientas El impacto del trabajo de la red, el trabajo conjunto En cuanto a revertir la cultura de criminalización de los derechos En contribuir a la democracia, una democracia donde la ciudadanía esté consciente De cuáles son sus derechos y cómo exigirlos es fundamental Por eso creemos que mientras más podamos extender este trabajo Más exitoso va a ser La sustentabilidad de este proyecto creemos firmemente que está basada En la posibilidad que tienen los defensores y activistas capacitados En hacer un trabajo a través de la red La red es una red de trabajo de organizaciones y personas Comprometidas y deseosas de trabajar por los derechos humanos Que comparten una identidad, que comparten este deseo de activarse en sus comunidades Por el trabajo de derechos humanos Entonces, esa articulación que va a generar la red Además de la plataforma que se pretende generar Para que ellos puedan estar en contacto y comunicarse Y compartir las diferentes actividades, las diferentes necesidades Que se hacen en el ámbito local y en el ámbito de sus espacios de trabajo Va a ser que per se el trabajo que hacen cada uno de los activistas Sea acompañado por los demás miembros de la red Y también tenga un sustento y un apoyo que fortalece Que ayuda al trabajo no solamente individual Sino de la red como tal Para dar mayor capacidad y mayor impacto A cada una de las acciones que se hagan o se emprendan De forma individual y que sean posteriormente apoyadas por la red Eso es lo que realmente lo hace sustentable Y ya nos ha demostrado frutos de que eso Al trabajo en red es lo que mantiene el activo en el tiempo El trabajo de los defensores Lamentablemente vivimos un contexto Donde el ejercicio de los derechos es criminalizado Y lamentablemente hemos generado Se ha generado una cultura de no derechos Donde las personas se invisibilizan O no hacen cosas que corresponden a sus derechos Por el miedo a ser criminalizado Con la creación de la red La formación de los activistas Pretendemos combatir eso Pretendemos generar un liderazgo activo por los derechos humanos Donde las personas, los defensores, los activistas se empoderen Y además tengan las herramientas para poder ejercer la defensa La denuncia, la documentación y la difusión de las violaciones a los derechos humanos Creamos una, a través de esto se crea una ciudadanía consciente De cuáles son sus derechos Y con herramientas y capacitadas para poder exigirlo La importancia radica en la posibilidad de compartir Y poder hacer el trabajo en conjunto El trabajo en la red Compartir todas estas necesidades Además de generar democracia Además de generar ciudadanía activa Además de por supuesto buscar los valores más importantes Que promovemos desde nuestra organización Que es la justicia y la paz De esa manera El contribuir, el financiar El poder apoyar este tipo de actividades Hace que estos cambios en la sociedad Sean a largo plazo Y realmente duraderos en el tiempo